Que lo que es mi gente, el día de hoy A más el DLS obviamente Vamos a ver Que hay jugador secreto Así que vamos Y Hay que ver que jugador nos toca Que jugador nos toca A ver, vamos a adivinar MIS OJOS MIS OJOS MIS OJOS Me adivinaron Me adivinaron No, no, no No, no, no Y a Rüdiger también Vamos a probarlo Vamos a ver Vamos a ver Qué de fe voy a Andate OJOS ¿Qué haces? ¿Petro? ¿Hey, chale, dios mío, dios mío? ¿Qué haces? ¡Dale, Dale, Pase! AY NO, OTRA VEZ! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡El fútbol! ¡Mi pelota, mi pelota! ¡El fútbol, mi pelota! ¡No tengo el final! ¡Ay! BOOM No, iba a ser gol de Luquita Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno Qué bueno 98 Aquí vamos a... Oye